Tan preocupada porque las cosas alegres pasan muy rápido y tan preocupada porque las cosas tristes o desagradables tardan mucho en pasar. Pero al final de cuentas, todo, todo pasa. Preocupada porque no lavé los trastes y ya los lavé. Preocupada porque fui a la fiesta ayer y ya se acabó. Y no sabía qué ponerme antes de ir a la fiesta y estaba angustiada por el color de los zapatos. Estaba preocupada porque no me fuera a aliviar del COVID y bendito sea Dios me alivie. Hay personas que no lo lograron, pero a fin de cuentas todo pasa. También la vida pasa. Es muy triste darnos cuenta de eso, pero es una realidad. Por eso hay que vivir el momento, porque el momento, este justo momento también va a pasar. Aunque juzgues, aunque digas esto está mal, esto no me gusta, esto debería ser así, esto no debería ser de esta forma. Pierdes tu tiempo porque a fin de cuentas todo, 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 todo pasa. Así que lo único que cuenta es este momento. Valóralo, atesóralo, porque ahorita estamos, al rato ya no estamos en este momento.